¿sí? ¿sí? ¿cómo está haciendo aquí aquí? ¡Sin supervisión! ¿y vos que tiene que tener supervisión? ¡Mano tiene 11 años ya! ¡Pero Juan está en la cocina! ¡Se puede quemar! ¡Está chida todavía! ¡Wen! 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 ¡Se puede quemar, po! ¡Wen! ¡Yo! ¡Wen! ¡Wen! ¡Yo como a los 14 aprendí a... ...a cocinar! ¡¿De qué tuvieras 6 años, güey? ¡¿Y cuántas ya tienes 7?! ¡Yo tengo 18 y quemé la casa ya! ¡Ah! ¡Sí, no se puede! ¡Sí, no se puede!